Lo de la convocatoria fue un esperpento porque estás quitando autoridad, les estás diciendo a los jugadores que Xavi manda a medias porque estás desautorizando al entrenador, que debería de ser la máxima autoridad. Y realmente, realmente creo que no se están haciendo las cosas bien en estos últimos 3-4 días en Can Barça. De verdad, pienso que estamos en unas alturas de campaña, de temporada, que aún se pueden hacer grandes cosas. Creo que lo que todos los culés queremos es competir la Liga hasta la última jornada, hacerlo bien en la Champions, intentar pasar a cuartos semifinales de la Champions, llegar lo más lejos posible en la Champions League, llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey y llegar lo más lejos posible, estar en la final de la Supercopa de España e intentar ganar en Arabia Saudí la Supercopa de España. Que no será fácil porque tenemos después de Reyes, a mediados de enero tenemos la Supercopa de España, tendremos que eliminar a los Asuna en semifinales y luego en la final nos tocaría el Atlético de Madrid o el Real Madrid. Obviamente nadie está satisfecho, Xavi sabe que hay problemas, que el equipo tiene problemas de fútbol, que el equipo no tiene efectividad y que la defensa, a pesar de que es una mejor defensa que la de la temporada pasada, la defensa no está solvente. La defensa y los defensas del Barça están imprecisos, teniendo errores garrafales. El máximo ejemplo, Jules Koundé. El error, los errores de Uriol Rumeu lo condenan, sí, por desgracia sí. Todos sabíamos que no era un jugador premium para jugar en el FC Barcelona. Aunque el primer gol de Lamberes no es solamente error de Uriol Rumeu. Iñaki Peña debería de saber que Uriol Rumeu no es Icai Gundogan. Icai Gundogan te puede salvar ese pase, mucha más técnica, velocidad, calidad, la que tiene el alemán con origen turco. Pero Uriol Rumeu no te va a dar nunca las prestaciones que sí que te va a dar Icai Gundogan. Creo que hace mucha falta Víctor Roque, creo que hay que fichar algo más en el mercado, sobre todo músculo para ese centro del campo, un pivote defensivo que juegue de pivote o que pueda jugar también incluso de 8. Obviamente con la lesión de Gabi vamos a poder inscribir sin ningún problema a Víctor Roque. Víctor Roque va a llegar a Barcelona a mediados de este mes. Quizá la próxima semana ya estará por Barcelona, lo más seguro. Pero el equipo nos genera dudas. Y Xavi Hernández a mí me genera muchas dudas en estos momentos. Muchísimas dudas en estos momentos. Yo creo que no existe ningún culé que no tenga dudas en estos momentos. Quizá lo máximo que nos puede dar Xavi es una Liga y una Supercopa de España o una Liga y una Copa del Rey. Pues quizá es lo máximo. O quizá no. Espero equivocarme y ganar alguna Champions con Xavi y que Xavi sea nuestro Ferguson. Pero no tiene pinta de que Xavi Hernández vaya a ser nuestro Alex Ferguson. No nos podemos engañar. Y el equipo no está bien. Y el equipo no está respondiendo como Xavi querría. Porque Xavi es el primero que quiere y ama al FC Barcelona, como lo amamos todos. Y da pena tener que ver a Xavi buscar excusas, excusa tras excusa de Xavi Hernández, de una de las máximas leyendas, no del Barça, del fútbol mundial. Realmente, pues, estamos apenados, estamos tristes, pero ni mucho menos se ha perdido la temporada. Es cierto que este próximo partido de Liga es una auténtica final, como dice Xavi. Es una finalísima, de hecho, os digo una cosa. Si nos ponemos a siete y ya nos digo a ocho puntos del Real Madrid, la Liga se ha acabado. Ahora mismo, tal y como está el equipo, y con las ayudas arbitrales que hay semana tras semana al Real Madrid, y el único partido en el que no nos perjudicaron fue el partido contra el Girona. En el Barça-Girona fue en el único partido que no me he sentido perjudicado como culé. Por lo tanto, si este Barça tropieza en el próximo partido de Liga y el Real Madrid gana su partido, yo la Liga la doy por perdida. No estoy aquí para vender. Es cierto que luego se puede venir una segunda vuelta impresionante, el Barça hacer 11-12 jornadas consecutivas puntuando de 3 en 3. Sí, puede ser, puede ser, pero ahora mismo las sensaciones de los culés no es de que se vaya a ganar esta Liga. Mis sensaciones como culé, y yo trato de ser lo más optimista posible, pero también lo más realista posible. Y pienso que este Barça puede ganar una Supercopa de España, si tiene un buen día, si tiene efectividad, si Lewandowski vuelve a ser el Lewandowski que todos conocemos, el polaco que todos conocemos, por cierto, muy mal desde Polonia, diciendo que estamos haciendo una campaña de desprestigio para que salga Robert Lewandowski del FC Barcelona. No, no, aquí nadie está haciendo ninguna campaña de desprestigio a Robert Lewandowski. Esta es una mentira que está saliendo de los medios polacos. Yo entiendo que en Polonia Robert Lewandowski es un rey, es un dios, es uno de los cuatro fantásticos del país de Polonia, lo entiendo, y además es que es normal, es uno de los mejores delanteros de la historia Lewandowski. Pero el Barça no está haciendo ninguna campaña en contra de Robert Lewandowski. Lo que tenemos es una crisis de juego y de resultados, acompañado de que hay una crisis también dentro del vestuario y también por parte de las altas esferas del club, que no están haciendo las cosas bien en esta última semana. Y están generando debates que no tendrían que existir. Porque encima estás dando carne a la prensa cavernícola, al cavernasco, como siempre decimos. Por lo tanto, estoy muy apenado, chicos, con este tema, porque es algo que sinceramente os lo digo. El Barça tiene la mejor plantilla de España para mí. Incluso, vamos a quitarle... No está Gabi, vale. Se iguala un poco con la plantilla del Madrid. Sigo pensando que tenemos mejor plantilla que el Madrid. El Madrid tiene muchísimos lesionados y yo creo que aún podemos competir por esta liga. Obviamente, el equipo necesita una racha de 8, 9, 10 victorias consecutivas en la liga, pero puntuando de 3 en 3, de 3 en 3, de 3 en 3, de 3 en 3, de 3 en 3. Es que si no, no se puede. Es que si no, no se puede. Es que si no, es imposible. Y chicos, nada. Deciros que muchísimas gracias por estar aquí. Que no olvidéis seguir el canal, suscribiros cada noche a las 11 y media. Los mejores directos con Raúl José López Pardo, conmigo, con un servidor, con gente que irá entrando, invitada al canal. Y nada, que ni mucho menos, ni mucho menos se lo vamos a poner fácil al Girona, al Atlético y al Real Madrid. Y espero que Xavi piense lo mismo que yo. Él dice que se siente capacitado para poder revertir la situación. Así que confiemos en Xavi, confiemos en Xavi y ya está. ¿Vale? Poco más que decir. Un abrazo y fuerza a Barça. El Barça se respeta. Venga. Por cierto, oye, esta gorra que está brutal, que me la ha regalado mi pareja. Me encanta, ¿eh? El Guat, la cabra en el tío vivo. Bueno, esperemos que este Barça no sea un tío vivo ni una montaña rusa y que se den buenas victorias y resultados positivos porque ya estamos cansados de sufrir los culés, ¿eh? Ya estamos cansados de sufrir los culés. Así que, nada, como os digo, hoy a eso de las once y media estaremos en directo. Un abrazo, fuerza a Barça y hasta esta noche.